Que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de ustedes, nuestra familia y chica, y sobre todo, nuestro país. Porque en este acto que estamos conmemorando la guerra de la Malvina y de los veteranos de guerra, a lo ancho y a lo largo del país, hay gente que tiene sus heridas, las cuales todavía sanjan. No hace mucho veíamos una mamá que muy desconsolada lloraba a los pies de la tumba de su hijo, al cual recién, después de muchos años, le había podido entregar una carta. Y ese dolor está en cada uno de los argentinos. Israel, aquellos que estamos familiarizados con la Sagrada Escritura, tenía fiestas solemnes alegres y fiestas solemnes que le llamaban de tristeza. Bueno, nosotros no tenemos mucho para festejar y créanme que las mamás inglesas que perdieron sus hijos tampoco tienen mucho que festejar. Sí quizás los políticos, sí quizás los militares, pero los demás siempre estamos en ese dolor por la pérdida de alguien. Para todos ellos, yo quiero citarles solamente lo que dijo Jesús en una oportunidad. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha preparado para dar buenas noticias a los pobres y para sanar a los quebrantados de corazón. Y vaya si hay quebranto de corazón en alguien que ha perdido un familiar injustamente, injustamente. Alguien me podrá decir que era por recuperar las islas. Mire querido, no es que no sea patriota, quizás no sea más que muchos, pero si no podemos solucionar los problemas que tenemos dentro del continente, no sé si todavía nos tiramos una carga más trayéndolo de afuera. Pero lo que quiero decir es que todavía el Señor Jesús puede llegar al corazón quebrantado, a ese corazón que sufre, a ese corazón que todavía vierte lágrimas y puede realmente calmar ese dolor. Puede hacerlo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros cambiamos, ayer éramos jóvenes, hoy hemos envejecido, pero Dios es siempre el mismo. Y con aquellas palabras que dijo, vine para sanar a los quebrantados de corazón, esa palabra sigue vigente en nuestro día. Vamos a hacer una oración, pero en especial, en particular, cada uno de aquellos que ha perdido un familiar o un compañero de los veteranos de guerra, haga suya la oración y hacer que sea aquel que puede sanar ese quebranto de corazón, esa herida y que puede secar esas lágrimas. Y no es una religión, no es una iglesia, no es el sacerdote, no es el pastor el que puede secar esas lágrimas y sanarse el quebranto, se llama Jesucristo. Señor, te agradezco en esta hora por estar en tu presencia y poder, Señor, recitar tu palabra, la cual sigue en vigencia en nuestro día y por la cual sabemos que tú puedes sanar todo quebranto de corazón, toda lágrima, toda tristeza, todo dolor por profundo y grave que sea. Tu mano bendita puede secar esas lágrimas y puede sanar y sellar ese quebranto de corazón. Señor, lo pedimos por Jesús, quien lo ha hecho todo por nosotros y agradecemos infinitamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.